Le sigue yendo requete bien, día tras día, son las lavanderas. Oye, sí, pueden presumir que están, bueno, la verdad como locas con agenda llena, que por cierto le mando saludos a Carla Panini, que tuve la oportunidad de platicar con ella ayer en Twitter. Oye, bueno, pues este domingo se van a presentar allá en California, ¿y al lado de quién? Alejandro Fernández, Gloria Trevi y más artistas. Las lavanderas, quienes se presentarán el próximo 16 de mayo en el Domo Care, gozan de gran éxito y aceptación en Estados Unidos. En los nombres Los Ángeles, estamos en el mismísimo cielo, ¿verdad? Y en Los Ángeles porque, no sabes miado, pero nos invitaron ahora a un evento donde se van a reunir 200 mil personas. Y ya me están hablando, fíjate por teléfono, que ya que cuando tomamos el vuelo. Tienen motivos de sobra para estar emocionadas. Por ejemplo, compartir el escenario con el potrillo. Van a haber 200 mil almas reunidas en ese evento, que es un evento para el público latino, que está viviendo allá, que no se puede venir para acá, para México, ¿verdad? Y estamos bien orgullosas y contentas porque estamos poniendo en alto el nombre de nuestra tierra, Monterrey, Nuevo León, al lado de allá de celebridades como Alejandro Fernández, que si Vicente, que si La Arrolladora, que si Gloria Trevi, Gerardo. Exacto, y hay entre ellos las lavanderas en ese evento que somos invitadas, Johnors. Será el domingo cuando realizarán este masivo en Los Ángeles, California. Su siguiente reto. Después de eso seguimos jalando aquí en México y luego regresamos al domo Care, ¿verdad? Aquí para reventar y para llenar el domo el 16 de mayo, sí señor. Ya están los boletos a la venta, chavas, ahí en las saquillas del Teatro, ¿verdad? Y en superboletos.com por internet. Claro, estamos felices de la vida porque sabemos, mi comare y yo, que tú que estás, ¿verdad? En tu casa vas a salir ahorita a comprar un boleto porque quieres ayudar a esta noble causa que es, uno como quiera, nuestras criaturas. Con imágenes de José Lugo, Televiso y espectáculos. Chava, ga, 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 ga.